¡Muy buenas a todos chicos y chicas! Vamos a comentar el avance del capítulo número 12, el capítulo final, si no fue a memoria, de Lapis Relatos. Vamos a compararlo por si acaso, no vaya a ser que no acabe hoy o acaba la semana que viene, pero por si acaso aseguro totalmente al 80% del que acaba hoy. Acaba en este capítulo, totalmente. Vale, perdonad por el vídeo, estaba viéndolo. El capítulo número 12, el final de Lapis. Y a saber cuándo llegará el juego, que tengo ganas que atraerá el canal al juego cuando salga. O sea, que no faltará nada, supongo, imagino que harán, yo que sé, un mes, dos meses de espera que haya terminado Lapis. No creo que hagan hasta que saquen hasta los DVDs y todo. No creo, aunque puede ser una posibilidad, pero... Yo confío en que lo saquen antes de tiempo, o sea, que lo saquen uno o dos meses después de que acabe el anime. O incluso después de que acabe el anime. O sea, un día después de que haya acabado, no lo espero. Pero en fin, capítulo número 12. Bueno, antes vamos a comentar el 11. Vale, como sabéis, en el capítulo 11 descubren todas, todas las líderes de Konoja. 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 Sugar Pockets. Bueno, Sugar Pockets no. Sí, Sugar Pockets. Sí, sí, sí. Que digo, es la Distic Candy. Sugar Pockets. Ehhh, supernova. Y la última, ¿quién era? Siempre se me olvida una. Ah. Y... Y... Y la voy a creer. Folclore. Eso. Y Folclore. Escube que Angelica es Anja. O sea, la Loli de Rey Así que, pues eso, eso le impacta a todas Se quedan flipando y todo Pero bueno, descubre la verdad Porque se dice Chloe Chloe les dice la verdad Se queda Nanjion, se queda él y dice la verdad Así que nada Bueno, se cuenta que van a venir una horda Una horda, perdón, no sé la palabra De monstruos Y tienen que defenderlo usando cada su poder mágico De brujas De brujitas Sus poderes mágicos de idols Pues eso Tienen que defenderlo A todo esto, las demás El grupo de El grupo de Lights Está en el castillo de Tiara Están ahí Obviamente ya Se han dejado de preocupar O de pensar que hacían aquí Pero al final se dan cuenta que Están aquí las distrae Así que deciden irse Con Tiara, obviamente Y nada Tiara se entera de que su hermana Fue la que dijo que estuviera en un grupo Que fuera fácil de expulsar Que no tenía que ser bruja Que no sé qué Que no sé cuánto En fin So que el arma lo tenía todo planeado Para que volviera rápidamente al palacio Y pues nada Básicamente Fue Fue eso Vamos por cierto Una Yui Una Yoshiko 2.0 Preocupada por Tiara De que algún día volverá Y que Tiene que Tenemos que defender todo esto Para que Tenga algún lugar Al que volver Muy bonito por cierto Pero bueno La cuestión Tiara se entera Por ¿Cómo se llamaba la esta? Ana Creo que se llamaba la sirviente No creo que se llamaba Bueno Le dice que Que Va a ir Nosotros allí A la academia Y pues eso Obviamente Tiara va a decir Que no Que va a ir Que va a ir Va a hablar con la netchan Que en eso Mira Hasta lo dije En el directo y todo Porque en ese momento Le dice A la sirvienta A Elisa Le dice Lo ha descubierto Tiara Y en ese momento Elisa estaba agarrando fuerte El brazo alete Y después dice Lo de La escuela Y en ese momento Le dio la tensión O sea Y yo dije Seguro que esconde Algo fuerte Y justo Es lo que Tenía yo razón Justo después Vemos a una A una Elisa Un poco Muy mal Muy mal Parece ser que En verdad Cogió la enfermedad De Tiara Cuando era niña Y ahora está afectando A ella de mayor Y pues nada Eso no lo sabe Tiara Solo lo sabe ella Imagina que su madre No lo sabe A uno creo que no lo sepa Aunque No puede saber A lo mejor no lo sabe Quien sabe En fin Pues eso Bueno La mail Las lleva Barco volador Las lleva A la escuela Porque en dos días En un día En dos días En dos días Creo que empezaba el festival Así que Así que Pues nada Van hacia allí Todas están preparadas Veremos que va a pasar Que si no fue a memoria La La Sacha 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 ¿No? Era Sacha ¿No? Champe Vale Bueno Champe Está muy preocupada En plan de que no van a poder hacerlo Y más cuando se entera De este Medio combate Que no tendrá que enfrentar Sugar Pokers Pues más Más Está asustada Champe Así que Van Se va corriendo A mientras Tula Tula Bueno Mary Tui Tula Vale Tula Van a buscarla Los demás miembros De Sugar Pokers Para Interanimarla Al final Dice que Es culpa suya Y que lo van a intentar Así que Veremos como acaba El capítulo Fue muy tenso El capítulo 11 La verdad Fue muy tenso A saber como acaba La hermana Porque Empecé a ver esa imagen Y ya No sé Qué pensar El capítulo 12 Adorno De Especificidad Ambientada En varias partes De la ciudad Saistikandi Es verdad Que me había olvidado Decirle que también Saistikandi Esta flor Es una orquesta De made Sugar Pokers Folklore Y Supernova Al mismo tiempo Sin embargo No hay suficiente Poder mágico Para evitar El ataque A la bestia Moniaca Durante Ese pellizco Light Salen corriendo El palacio Real de Bristol Y comenzaron La orquesta Nuevamente Para proteger La ciudad Vale Aquí estamos Viendo Supernova Que Uff papito Salven tensas Ayúden Pero Los dos Salven muy tensas Mira Mary A la Lina Chamboda 2.0 Vamos Esto que le ha dado Tiara Que por Que le han dado Tiara Que a ver La May En el barco Le da una cosa Que dice que es de su hermana Supuestamente a Tiara No es porque Ya la tiene Aunque aquí Enfocan la Tiara No sé que Podrá ser A menos que sea De poder mágico Ya no sé La verdad Bueno Vamos aquí A una Elisa Que está Sangrando Feliz O sea En verdad De buena suerte Hermana No es que se nos va a morir No se nos puede morir Nadie aquí No eh No A saber que pasa Tiene mala pinta Como va a acabar esto La verdad O sea Puede que salga bien Que vengan al mozo Con la llegada de Light O Puede que no Le falten poco más Y Aparezca Rey Aparezca Rey Y haga su espectáculo O Lo logran Las 5 Los 5 Subunits 5 eran Si no se nos van a morir No 2 No perdón 6 Las 6 Units Lo logran Pero Elisa Se va Con Diosito No sabía que deciros Ahora mismo La verdad Cualquiera De esas 3 opciones Puede ser muy probable En fin Bueno Vamos a ver el avance Si no me salen Anuncios Claro Gracias Si si Pesados Es que ahora Estaba muy pesado Con los virus Ani Este anime Este Monos chinos En fin Bueno Como ya decíamos Elisa aquí sangrando Si no entiendo Me imagino Que es lo que he dicho Básicamente En plan Buena suerte Tierra Como decía Mairi Y Champe Y otra Bueno Suba Pokes Básicamente Que esta Atrás También la otra Con la hoja Me hará En plan Roku Todo Roku Todo Roku Pero bueno Están reunidas Todas Todas A este Cant O sea Suba Poker Mira las Lucifer Y Angélica A tope Tío Emilia Emilia Mira Alfa Alfa En verdad Estas series Hay 2.0 Esta serie Pero en verdad Está sufriendo Por dentro Madreta Emilia Que suerte Tienes No tienes Una fantasmita Así Bueno Folclore Supanova La veo un poco Preocupada Más a esta La veo preocupada Pero Jue No son Otra Preocupada Jue Está Super Focus Y Vemos Como decíamos La La Esto De Tiara La Tiara De Tiara Veremos Que va Que va Pasar Como va Acabar Lápiz Tiene buena Pinta Al final Tiene buena Buena pinta Al final Veremos Que va Suceder Así que Nada más Como digo Lápiz Me ha encantado Ha sido Un buen Anime La verdad Ya sabéis Que a mi Me encantan Las idols Y encima Estas son De los Creadores Club Games De los Creadores De Love Life Uno De los Colaboradores De Love Life Mejor Dicho Así que Tiene Buen Futuro Veremos Que tal Sale Le Pongo Un 8 De En plan Poco Mea Aunque Lo Típico De Idol Sabes Lo Típico De Capítulo Es que No sirve Nada Pero bueno Son Capítulos Y Nada Las Love Lines Mágicas Se despiden En este Capítulo Así que Nada más Gracias a todos Por haber seguido Este avance Por haber seguido Esta serie Veremos Que le va para el futuro A saber cuando Llega el juego Espero que Llega pronto Como he dicho Al principio Así que Pues nada más Gracias a todos Así que Vale Hasta la próxima Llega el Llega el Llega el Llega el Llega el